Hoy vamos a empezar un nuevo serie de enseñanzas y voy a estar enseñando las siguientes semanas tocante la familia, la serie se llama la familia 101 y hoy vamos a ver el matrimonio 101 y 101 en inglés es 101 y cuando uno va al colegio, las clases fundamentales del primer año normalmente es 101 y de ahí tu segundo año es 201 y de ahí tu tercer año es 301 y de ahí tu último año para graduarte es 401, 401 Let's read, vamos a leer, Génesis 2 versículo 7, Génesis 2 verse 7 Versículo 15 verse 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Esa es una de las primeras cosas que hizo Dios, creó al hombre, sopló vida en el hombre Y de ahí puso al hombre en el huerto y lo puso a trabajar, le dio un trabajo, le dio una obligación Versículo 18 verse 18 Y Jehová dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea Ahora no vamos a leer esta porción pero Génesis empieza diciendo que el mundo estaba desordenada, vacía y en tinieblas Y Dios empezó a dar su palabra y dijo sea la luz y la luz fue y la luz era buena Y de ahí Dios empezó a separar las aguas, separó el día de la noche, separó las aguas Creó a los bestias de la tierra, los peces del mar, los aves del aire Y mientras que iba creando siempre decía Dios es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Cuando Dios terminó la creación vio todo y dijo todo es sumamente bueno Everything is exceedingly good Y de ahí ve al hombre y dice del hombre no es bueno No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea Versículo 21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos Carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne A veces cuando un hombre se casa después de un año o dos años sus amigos le dicen Desde que te casaste you're different Eres diferente Ellos dicen eres diferente porque ya no sales con ellos a tomar Pero hay una verdad cuando el hombre y la mujer se casan Pues eran dos y ahora son que uno Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne So yeah you're different Cuando dicen eres diferente you're different Diles yeah Yes it's true Dicen Es lo que dicen Yo no estuve allí Pero dicen que mamá Eva era bien celosa Dicen Que mamá Eva era bien celosa Y que todas las noches cuando se dormía Adán Ella se ponía a contar las costillas para asegurarse que no había otra por allá That's what they say I don't know I wasn't there ¿Cómo empieza Genesis 1 versículo 1? Can you give me that? I didn't add that to my notes But give me Genesis 1 1 Genesis 1 1 empieza con En el principio creó Dios Y ahí nos detenemos En el principio creó Dios En el principio Dios creó En el principio Dios Genesis es el principio It's the beginning Y vemos Que desde el principio Dios ha estado involucrado en el matrimonio Desde el principio Dios ha estado involucrado en el matrimonio Dios fue el que estableció el matrimonio Y si tú lees este libro Tú vas a ver que Dios es pro matrimonio Estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer Es pro matrimonio entre un hombre y una mujer Y lucha por el matrimonio de un hombre y una mujer Desde el principio Dios ha estado involucrado en el matrimonio Déjame decirte que delante de los ojos de Dios El matrimonio es cosa buena Es algo bueno Delante de los ojos de Dios El matrimonio es algo bueno Cuando Dios ve el matrimonio dice There's a good thing Hay algo bueno allí Vio a Adán que estaba solo Y dijo esto no es bueno Y eso Dios cambió lo que era no bueno Algo que era bueno Con darle a Adán una esposa Desde el principio Dios ha estado involucrado en el matrimonio Mientras que preparaba mi bosquejo Me recordaba de cuando Jesús en el libro de Apocalipsis Le habla a la iglesia de Efesos Y a la iglesia de Efesos Jesús les dice Se han olvidado de su primer amor Otra manera de interpretarlo es Que se han olvidado de como era el amor al principio Así empieza la mayoría de los matrimonios Empiezan bien Hay unos que empiezan mal Le digo a los solteros que están presente Muchachos y muchachas que buscan a casarse Si tú sirves al Señor y ella no sirve al Señor O tú sirves al Señor eres una muchacha Y él no sirve al Señor Déjame decirte Te casas con él Te cansas con ella Y ya empezaste mal Te casas con un hombre Que no sirve al Señor Y ya empezaste mal Te casas con una mujer Que no sirve al Señor Y ya empezaste mal No vengas con el pastor Después de seis meses de casados Pastor que tenemos problemas Ore por nosotros ¿Qué ore por ti? ¿Qué voy a orar? No voy a orar por ti I will pray for you Pero ya empezaste mal Desde el principio Dios ha estado involucrado en los matrimonios Y un matrimonio que empieza bien Tiene mejores probabilidades que va a terminar bien Como dicen en la boda Hasta que la muerte nos separe Pero hay que empezar bien Hay que empezar con Dios We must begin with God Y recuerda que delante de los ojos de Dios El matrimonio es algo bueno Proverbios 18 De Proverbios 18 los voy a llevar a Efesios 5 Proverbios 18 Versículo 22 dice El que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia De Jehová So el hombre que haya una esposa Haya algo bien A ver varones digan amén Y 5 Les voy a ayudar otra vez Voy a leer este Cuando digo Y el que haya esposa Haya el bien Hombres casados Si tu esposa está aquí Dí amén I'm helping you out Yo nomás les estoy ayudando Dice la palabra de Dios En Proverbios 18 Versículo 22 El que haya esposa Haya el bien Bien Oye unos amén Porque los peliscaron But it's okay It was still there Pretty good Muchachas solteras Single ladies Noten que no dice El que haya una novia Haya el bien Noten que no dice El que haya una mujer Haya el bien Si quieres casar Estas preparada para casarte Debes de ser Una esposa Antes de ser Una esposa Debes de ser Una esposa Antes de ser Una esposa Para que cuando te cases Tu esposo puede decir He hallado una esposa No he formado una esposa No he creado una esposa No he educado a una esposa No Cuando viene tu príncipe azul You should be ready You should be ready to go El que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia De Jehová Todo esto para decir Lo que he estado diciendo Que delante De los ojos De Dios El matrimonio Es algo bueno Something good No debe de ser Una carga No debe de ser Que bueno que Ningún varón dijo Amén I'm so glad No debe de ser Una carga No debe de ser Algo que se siente Como una maldición Y yo sé que Hay gente En matrimonios Que hay tantos problemas Que se siente De esa manera Pero el matrimonio Bíblicamente Debe de ser Bendición El matrimonio Bíblicamente Es algo bueno Delante De los ojos De Dios Y le digo A todos los solteros Aunque mi mensaje No es meramente Para ustedes Es tocante El matrimonio Dating How do we say Dating in Spanish Decimos dating In Spanish Dating Cuando andan De novios El noviazgo Let's just say El noviazgo Debe de ser Un paso Hacia el matrimonio El noviazgo Debe de ser Un paso Hacia el matrimonio Si tú tienes Una novia O tienes un novio Y tú dices I like him Me gusta Pero yo no me veo Casado con él O yo no me veo Casada con ella Get out Sal de De eso Porque ya Vas empezando mal Ya vas empezando mal That was a free one Ese fue gratis No se los voy a cobrar Ok Vaya en Efesios 5 Ephesians chapter 5 El standard Para el matrimonio En la Biblia It's high Sumamente alto El standard El standard Para el matrimonio En la Biblia Es sumamente Alto La Biblia Las escrituras La palabra de Dios Dios Es Antidivorcio Es antidivorcio Yo sé que Hay muchos Entre nosotros Que han pasado Por allí Yo no te juzgo Yo no Caminé En tus En tus botas Yo no dormí En esa cama Y yo sé que Que Como una vez Alguien me dijo Pastor Nadie se casa Con el deseo De divorciarse Y yo creo eso 100% Pero Que sepamos El standard De la Biblia It's high Es alto Y la razón Que el standard De la Biblia Es sumamente Alto Y tú debes De instruir A tus hijos Solteros De que Hey El matrimonio Es algo Sumamente serio El standard Es alto La Biblia Las escrituras Dios Es antidivorcio Es por lo que Representa Lo que Representa El matrimonio Tenemos que Entender We must Understand Que es Lo que Representa El matrimonio So hermanas Que es lo que Representa Ser una esposa Dice Efesios 5 Versículo 22 Dice Que las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él Es su salvador Versículo 24 Versículo 24 Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Los den A sus Maridos ¿En qué? En algunas cosas No Sometimes No dice Sometimes ¿Qué dice? En todo Esposas Tú Representas A la iglesia Tú Representas A la iglesia Esposos Versículo 25 Maridos Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia Y se Entregó A sí Mismo Por ella Para Santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin De presentársela A sí Mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni aruga Ni cosa Semejante Sino que Fuese Santa Y sin mancha Versículo 28 Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus Mismos Cuerpos El que ama A su mujer A sí Mismo Se ama Ok Versículo 29 Porque nadie Aborece jamás A su propia Carne Sino que La sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Alright So Esposas Tú representas A la iglesia Esposos Tú representas A Cristo El matrimonio Representa La unidad Entre la iglesia Y entre Cristo Pues hay una pregunta ¿Cuántos Aquí Son los primeros Cristianos De la familia ¿Cuántos aquí Son los primeros Cristianos De la familia Levanten su mano ¿Cuántos son los primeros Cristianos? Wow Qué impresionante Imagínate El testimonio De tu matrimonio Tu familia Que no conoce A Cristo Tu primo Tu primo Problemático Tu prima Iba a decir Tóxica Pero no voy a decir Tóxica Tu prima Que siempre anda Allí batallando Con el viejo Tus bisabuelos Hubieron problemas Tus abuelos En su matrimonio Hubieron problemas Tus papás Tuvieron problemas Quizás tu abuelo Tenía familia Aquí Familia allá Tu papá Tenía huercos Aquí Huercos por allá Todos Te están viendo A ti A ver si vas a seguir Con esa maldición De generación O Si es verdad Eres una nueva Criatura En Cristo Jesús Las cosas viejas Han pasado Y aquí Dios está haciendo Algo nuevo En tu vida ¿Habrá una diferencia En tu matrimonio? They're looking Ellos están viendo Si tú y tu esposa Se están peleando Como perros y gatos Y ahí le dices A la prima Que anda batallando Con su viejo Vamos a la iglesia ¿Por qué? ¿Para ser como ustedes? El matrimonio Representa La relación Entre la iglesia Y entre Cristo Jesús Esposas Tú representas A la iglesia La iglesia glorifica La iglesia honra A su esposa A su esposo Que al novio Que es Jesús Esposos tú representas A Jesús Jesús ama Tanto a la iglesia Que murió Por la iglesia Está intercediendo Por la iglesia Y un día Muy pronto Va a regresar Por la iglesia We represent Y luego La iglesia Predico en español Y en mi Biblia Mientras que me estaba Preparando Sobre el versículo 15 Tiene un título No es parte de la Biblia Simplemente Algo que el editor Puso allí Y en el versículo Arriba del versículo 15 En mi Biblia En la casa En mi oficina Tiene el título En inglés Walk in wisdom Caminar en sabiduría Caminar en sabiduría Nosotros somos Pueblo de fe Amén Nosotros somos Un pueblo de fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Somos un pueblo de fe Pero también Somos un pueblo De sabiduría Fe con sabiduría Esa es la razón Porque hay proverbios Es un libro de sabiduría Somos un pueblo de fe Pero fe con sabiduría ¿Cómo podemos Vivir Al estándar Que puso Dios No nos vamos a divorciar El estándar Que puso Dios Esposa Yo voy a Tú dices Yo voy a representar A la iglesia Esposos Nosotros decimos Yo voy a representar A Cristo How do we reach That standard Versículo 15 Dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como que Sabios Queremos andar Como que Sabios Ok Primeramente Versículo 16 Aprovechando Bien El tiempo Porque los días Son malos Aprovechando Bien el tiempo Estás Aprovechando Bien el tiempo Con tu esposa Estás Aprovechando Bien el tiempo Con tu esposo Estás Aprovechando Bien el tiempo Con tus hijos Todo el día Todo el día En el trabajo Regresas a comer Y lo primero Televisión Y comes Enfrente De la televisión Es aprovechar Bien el tiempo Todo el día En el trabajo O todo el día En la escuela O lo que sea Vienes Y te lo pasas En las redes sociales Por horas Check your screen time Es aprovechar Bien el tiempo Con la familia O con tus hijos O con tus esposos Unas semanas atrás Tuvimos Donuts for dads En su escuela Paul's Royal Christian School Yo tenía que ir A trabajar en Angleton Por allá por Angleton West Columbia En esa área Pero como Es el primer año De Rebecca Pues dije No yo prefiero Yo voy a ir tarde Al trabajo Yo tengo que ir Con mi hija Tengo que cumplir con ella So ando Comiendo mi donut Tomando mi leche Y soy como mi papá No soy fisgón Soy observador Right So empiezo a observar Look around Y vi a dos papás Con sus hijas Un papá Todo el tiempo Donuts with dads Y el otro papá Tenía su abrazo Alrededor de su hija Las dos niñas Casi de la misma edad Los dos papás Casi de la misma edad Y la niña Ríe Ríe La niña Ríe She was so happy Tan feliz Ríe Pero la otra hija Que su papá Andaba en el celular Nomás andaba Mirando a los otros niños Nomás A veces miraba Lo que andaba viendo Su papá Comía su donut ¿Quién estaba aprovechando Bien el tiempo? Yo conozco Estos dos familias Y le dije A la esposa De la que tenía La hija Abrazada Le dije Men soy tan orgulloso De tu esposo Estuvo en Donuts for Dad Tenía a la niña Abrazada Y men Se estaban riendo Se estaban riendo Se estaban riendo Y me dice La esposa Me dice ¿Tú sabes que mi esposo No habla inglés? Y mi niña No habla español Yo no sé Cómo se comunican Whatever it was It was funny Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos 17 Por tanto No seas Insensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Una de las cosas Que yo oro Sobre mi matrimonio Over and over Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Y ya empiezo Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En mi vida Como en el cielo Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En mi matrimonio Como en el cielo Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En mi casa Como en el cielo Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En mi hogar En mi familia Como en el cielo Aprovecha el tiempo Y busca que es la voluntad de Dios Que es el propósito de Dios para mi esposa Para mi esposo, para mis hijos Para mi casa, para mi familia Versículo 18 dice No os embragueis con vino En lo cual hay de solución Antes bien sed llenos del Espíritu Busca la llenura del Espíritu Santo Busca la llenura del Espíritu Santo Y de ahí honra al Espíritu Santo En tu matrimonio Hay un gran autor Que se llamaba A.W. Tozer Muchos pastores leen A.W. Tozer Era un genio Era un hombre con celo para Dios Lo que él decía en una hoja En una página es más de lo que yo pudiera decir En toda una predicación Tremendo, un predicador Invitado por todo el mundo A compartir la palabra Pero cuando A.W. Tozer murió La viuda Su viuda Después se volvió a casar Y después de haberse casado Dijo Estos son mis años más felices De toda mi vida Estos son los años más felices de mi vida Es lo que dijo la viuda ¿De qué le sirvió Conocimiento de palabra? ¿De qué le sirvió Ser reconocido Como un gran predicador Un gran autor Que aún en el día de hoy Tiene influencia Pero en su matrimonio En la casa He fell Sea lleno del Espíritu Santo Y de ahí busca honrar Al Espíritu Santo En tu matrimonio Versículo 19 Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Esto me recuerda De alegría Esto me recuerda De gozo Si estamos alabando Si estamos cantando Esto me recuerda De animar Esto me hace pensar De alegría De gozo De animar ¿Qué es la música Que hay en tu casa? No hay música Bueno, maybe There's a problem ¿Qué es el canto Que se está cantando En tu hogar En tu matrimonio? Porque si En el principio Dios Si Dios Es El enfoque El centro De nuestro matrimonio Debe de ver alabanza There should be praise Y de ahí el versículo 20 Versículo 20 Dice Dando siempre Gracias Por ¿Por qué? Eso incluye Tu viejo Dando siempre Gracias Por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sean agradecidos Todos los días Despierta Y Dale gracias A Dios Por tu esposa Por tu esposo Unos van a decir Dios No es la que yo quería Pero es la que me diste Es gracias No Dale gracias You say thanks Dile gracias 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 Por mi esposo Gracias que es trabajador Gracias que Le anda echando ganas Y si no es trabajador No le echa ganas Dale gracias Como si lo es Gracias que mi esposa Me hace tortillas de harina A mano Gracias Señor O al menos Sabía donde comprarlos Allá en H&B Son los mejores Like that At least At least Sabe a cuáles me gustan No las de misión At least eso Que sepa donde comprarlos Gracias 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 que mi esposa Como cuida a mis hijas Como mantiene la casa Como mantiene orden En el hogar Que hay veces Hay veces En mi caso Pocas veces Me pone en mi lugar Thank you Lord Gracias Señor Gracias Versículo 21 Antes de leer El versículo 21 Vamos una vez más Al versículo 22 Cuando yo Ministro en un matrimonio Siempre comparto El versículo 22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Pero muchas veces Ignoramos El versículo 21 Y el versículo 21 Dice Verse 21 Someteos Unos a otros En el temor de Dios I'm just going to leave That right there And walk away Vamos a Proverbios 21 Voy a compartir Una palabra Para las esposas Y una palabra Para los esposos Y voy a orar Por ustedes Hay muchas esposas Que creen Que el problema Es El esposo But you're the problem Ningún esposo Se atrevió A decir Amen A eso They were scared Like pastor I can't believe You said that Tan como paso No puedo creer Que dijiste La verdad Todavía Ningún amen All right Proverbios 21 Versículo 9 Mejor es vivir Mejor es vivir En un rincón Delterrado Que con mujer Rencillosa En casa Espaciosa Vamos al Versículo 19 Versículo 19 Mejor es morar En tierra desierta Que con la mujer Rencillosa En ¿Cómo se dice? Iracunda Oh my It's getting rough Vamos al capítulo 25 Versículo 25 Versículo 24 Mejor es estar En un rincón Delterrado Que con mujer Rencillosa En casa Espaciosa 27 27 15 Gotera Continua En tiempo De lluvia Y la mujer Rencillosa Son Semejantes 21 21 21 21 21 19 25 24 25 25 25 24 17 15 Four times Cuatro veces Proverbios Habla De la misma Cosa Una mujer Rencillosa Es como una mujer Que constantemente Está regañando Molestando Quejándose O discutiendo Cualquier cosita Una mujer Que constantemente Está regañando Está molestando Está quejando Está discutiendo Let me help you out Let me help you out Aprende Hermanas Les estoy hablando Esposos Denles un Codazo Aprende A amar Y respetar Aprende A amar Y Respetar Tengo tres Palabras Para las Hermanas Three words Ponme En la Pantalla Tiene Estas Tres Palabras Edifica Exhorta Y Conforta Consola Edifica Levanta Tu esposo Exhorta Exhorta Quiere decir Que lo estás Ayudando A seguir En el camino Del Señor Lo estás Ayudando A regresar Y caminar Con Cristo Conforta Consola Quiere decir Que tú debes De traer Sanidad A las heridas No seguir Picándole A las heridas Edifica Exhorta Y Conforta Edifica Exhorta Y Consola Aprende Estas Tres Palabras Y Cada Vez Que tú Vas A Abrir Tu Boca Pregúntate Voy A edificar Voy Exhortar Voy A Confortar Voy A Consolar Es una Cosa A Decir Mi amor Mi amor Mi amor Ya te he dicho Como cien veces Pero no me molesta Decirte una vez más Por favor Levanta Tu ropa Sucia Y no la pongas Allí Why are you laughing Or Decir No haces caso No entiendes No sirves Para nada Como dijo Mi mamá Levanta Este mugrero La mayoría De los hermanos Que están aquí En el trabajo En el trabajo Se les respeta En el trabajo Son un jefe Son un mayordomo Son un supervisor Son un Forman Son un manager En el trabajo Los otros Vatos Allí No le falta No se atreverían A faltarle El respeto Como tú lo haces Cuando llega A la casa It's true They know Ellos saben Nomás Entra Por las puertas Y todo lo que Oye Es lo que Charlie Brown Le oía A su maestra Y que tú No sirves Para nada Y que mi mamá Dicía la verdad De ti Yo le hubiera Hecho caso A mi mamá Yo le pidía A Dios El otro Pero tú Me tocaste Y que Whatever Right Like Idea Idea Dice La mujer Ay Yo Me toco Un viejo Bien trabajador Nunca quiere Venir a la casa Siempre se lo quiere Pasar en el trabajo Yeah Cómo no Si allá Se le respeta Allá Se le honra Allá Viene el jefe Y le dice Hey man Good job Te avientaste Cuando soldaste Eso Hey Sabes que Hiciste un buen trabajo Aquí hay un bonus Y ya llega a la casa Y le quitan el bonus I mean Come on You know what I mean Me entienden O no me entienden Edifica Exhorta Conforta Consola Ok No me he olvidado De los varones Vamos a Mateo 6 Let's go to Matthew Chapter 6 Pero para los varones Le pongo miel ¿Cuántos hombres casados Hay presentes aquí? You have a pastor That's on your side Tú tienes un pastor Que está De tu lado Tú tienes un pastor Que te hace esquinas You have a pastor You have a pastor That backs you up Seriously Cualquier cosa Cualquier momento You need your pastor I'm there for you Por cualquier cosa Venga tu reino Tienes un padre Tienes un padre Normalmente Tienes que estar casado Podemos aprender algo De un esposo Alguien casado Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Yo pusiera esto Bajo la categoría De alabar De honrar Hay muchos hombres Aquí que desean Que desean Que en la casa Le alaben Que en la casa Lo reconozcan Que le den respeto Que le den amor Que así como el jefe En el trabajo Le dice Hey te avientaste O al fin del día Muchas veces El jefe en el trabajo Le dice Hey gracias Gracias No thanks Le gustaría oír Lo mismo En la casa De su esposa Pero voy a decir esto Por cada hombre Que quiere ser alabado Sea una persona Digna de ser alabado Mujeres Dijo el pastor Tú te debes de sujetar A mí Está en la Biblia I believe it 100% Pero creo que tú También debes de ser Un hombre Digno De que tu esposa Se sujete a ti No quieres trabajar No quieres poner Cosas en orden Mi esposa siempre Me quita el cheque Pues si te lo daría En vez de regresar Con el mandado Regresarías Con una nueva camioneta Nuevos rines Y llantas grandes Pues ni modos Que le van a dar Una mordida A los rines ¿Verdad? Be worthy Sea digno De que te alaben Mira lo que dice El versículo 10 Venga a tu reino Y hagas tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Yo pongo esto Bajo La categoría De propósito ¿Qué es el propósito Para tu familia? ¿Tienes un plan Para tu familia? ¿Tienes un plan Un plan Hombres Esposos Para llevar Tu matrimonio Adelante? ¿Tienes un plan Para tus hijos? Muchos de ustedes Vinieron de otro país O sus padres Los trajeron De otro país Con el plan Con el propósito De que ustedes Iban a salir adelante Y ahora no quieren Ir a la escuela Y ahora no quieren Estudiar ¿Qué pasa En el Playstation O en las redes sociales Haciendo videos De TikTok? ¿Qué es el plan El propósito Para tu familia? Para llevarlos Adelante Para sacarlos Adelante To move them forward ¿Qué es el plan Que tú tienes Para tu familia Para tu matrimonio Para que se acerquen Más a Dios De que vengan A la iglesia De que busquen Más de Dios ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan Para eso? Porque la mayoría Y es una verdad La mayoría De los que están aquí Es porque tu esposa Te dijo Hoy no voy a cocinar Y si no vas A la iglesia Pues no vas A comer con nosotros En el UK Versículo 11 Así nos decían Mis papás A nosotros El pan nuestro De cada día Dásnoslo hoy ¿Qué fue lo primero Que hizo Dios Con Adán? Lo puso a trabajar Hay algo En el hombre Que tenemos La responsabilidad De trabajar De prohibir Eso yo lo pongo Bajo la categoría De prohibir To provide Por la familia ¿Qué estás prohibiendo Por la familia? Yo sé que hay circunstancias Por enfermedades O por accidentes Lo que sea Y uno ya no puede trabajar Ok pero ¿Qué estás prohibiendo? ¿Estás orando Por la familia? ¿Estás traiendo Una palabra De sabiduría Para la familia? ¿Estás guiando A la familia? ¿Qué es lo que Estás prohibiendo? Versículo 12 Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Dicía mi papá Él decía Mi trabajo Es a perdonar Nuestro trabajo Es a perdonar Pero el que debe De llevar El standard De ser una persona Que perdona Debe ser el hombre En la casa La cabeza De la casa Tú debes De perdonar Y debes De enseñar Cómo perdonar No nomás Buscar que te perdonen Pero tú debes De ser un hombre Que perdona Y pones Un standard Pones Un ejemplo Para la familia Cuando viene Al perdón Y de ahí Terminamos Con el versículo 13 Y no nos metas En tentación Más Libranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Eso lo pongo Bajo la categoría De proteger De proteger Su trabajo A proteger La familia Y eso No nomás Es en lo físico Es en lo espiritual Cómo proteges Tu familia En lo espiritual Te pasas tiempo De rodillas En la oración Intercediendo Por tu esposa Intercediendo Por tus hijos So Para las mujeres Tenía tres palabras Edifica, exhorta y consola Para los varones Tengo cuatro palabras We have four words Propósito Prohíber Perdona Y protege Propósito Prohíber Perdona Y protege And Protect Y si nosotros Podemos Hacer estas cosas Vamos a ver We are going to see Que el nombre De Jesucristo Va a ser honrado En nuestras vidas El nombre De Cristo Va a ser honrado En nuestras vidas Y la prima Ya me lo dije La prima tóxica La prima Que tiene problemas Te va a ver Y va a decir Prima I want What you have Yo quiero Lo que tú tienes Yo quiero Lo que ustedes tienen Y tú vas a poder Decir Cristo Cristo Jesus Jesus Déjame orar Por ustedes Let me pray For you Dios Padre Yo pongo A este pueblo En tus manos Pongo cada matrimonio Cada familia Que se representó Aquí en la iglesia Del pueblo En tus manos Ato y reprendo Toda hombre Toda mujer Que trata de traer División A los matrimonios De la iglesia Del pueblo Atamos y reprendemos Todo espíritu Inmundo Que trata de traer División A las familias De la iglesia Del pueblo Que Cristo Sea el centro De nuestros matrimonios Ayúdanos Dios Padre A caminar En sabiduría Y honrarte Y glorificarte En vivir Para ti En tener Matrimonios Aquí Que están Enfocados En glorificarte A ti Que mis hermanas Aprenden A edificar Exhortar Y consolar Que mis hermanos Aprenden A caminar Con Con propósito A tener un plan A proveer Por sus familias A proteger Sus familias Que ellos Aprenden A perdonar Oh Sea honrado Y glorificado En nuestros matrimonios Be honored And glorified In our marriages Glorificate 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 En nuestros matrimonios En el nombre De Cristo Jesús In the name Of Jesus Amen 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 Chau.